Buenas noches. Esta época es tiempo propicio para hacer un alto en el camino. Es tiempo para la familia y las amistades. Es el espacio para renovar los valores de la solidaridad y el encuentro, para la reflexión del año que culmina y plantear los desafíos del año que inicia. Todo esto lo hacemos alrededor de las personas que queremos y recordando las enseñanzas del nacimiento del niño Jesús, cuyas lecciones permanecen en el tiempo y nos evocan los más preciados valores de la humanidad. Navidad es la época para reconciliarnos con nosotros mismos y con los demás. Es ocasión para valorar lo que realmente nos fortalece, para plantear y fomentar los acuerdos. Son días que nos permiten compartir con la familia y renovar nuestros compromisos con Costa Rica. Para las hijas y los hijos de todas las familias que habitan nuestro hermoso país, queremos la paz, el trabajo, la equidad y la justicia. Para Luis y para mí, trabajar por Costa Rica es llevar desarrollo y bienestar a todo el territorio nacional. Es remozar los valores democráticos, la participación y la búsqueda de soluciones conjuntas. Nuestro deseo es que estos días disfruten de sus familias, descansen y esperen un año 2016 lleno de esperanza. Nuestro compromiso es seguir forjando acuerdos nacionales que son fundamentales para que nuestras familias disfruten de salud, educación, vivienda y generen bienestar y dignidad. Digamos con alegría el anuncio del ángel. Hoy nos ha nacido en la ciudad de David un niño, Cristo el Señor. Que pase con una feliz Navidad y que el 2016 sea un año en el que juntos podamos seguir creciendo en democracia. Gracias por ver el video.